...que el bus se está yendo en este momento, parte desde las afueras del Congreso de la República y estamos con el Presidente del Congreso, Doctora Bugataz, muchas gracias por atendernos. La primera consulta de saque, que podríamos decirle, finalmente, ¿cuánto costó este viaje a la ciudad de Ica para el Congreso descentralizado? Buenos días. Mira, si no estoy mal informado, tengo entendido que la última cifra está alrededor de 65.000 soles. Pero tengo que verificarlas. O sea, no sé si están incluyendo las cifras de todos los gastos en Ica, pero es la información que he recibido. Doctora Bugataz, ¿cuál es la agenda que se va a cumplir más o menos? Creo que no la tiene mucho en mente, pero para qué le cuento. O sea, sí, aquí el tema se trata de llegar ahora... Para que ya me dejaron un pollo de despedirme de los congresistas, que eso para... Bueno, tenemos que llegar a Pisco a las 9 de la mañana. Y en Pisco hay un pequeño acto protocolar con las autoridades de la Fuerza Aérea. Me imagino que convivirán un cafecito, porque la mayoría se está yendo sin desayuno. Y ahí se distribuyen los viajes a todas y a cada una de los distritos de la región. Bien, doctor, no sé si me permite. Y Jessica, Mario, el doctor Bugataz, los escucha para una consulta que ustedes tengan que hacer. ¿Cómo está, presidente Bugataz? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Mario. Comenzamos con una sincera felicitación por haber recortado el presupuesto de manera realmente significativa. Te agradezco, Jessica. Bueno, aunque podría ser un presupuesto de apertura, ¿no? Después uno no sabe cómo termina, ¿no? Como suelen pasar en muchas obras públicas también, ¿no, presidente? No, pero acá al revés de las obras públicas, ¿no? Las obras públicas empiezan en 70 y acaban en 300. Ojalá no sea el caso, bueno. No, acá no, acá es al revés. Bueno, dígame, esta subdivisión de los grupos, son 43, digamos, pequeños grupos en distritos que van a hacer el recorrido. ¿Cuánto tiempo va a tomar el que escuchen los congresistas a las poblaciones y eso luego va a ser tratado al pleno que imagino se llevará a cabo el día jueves? O sea, mañana. El tiempo estimado es aproximadamente 3 horas por distrito. Ok. Ahora, el traslado al pleno hemos decidido que sea por escrito porque tomaría cerca de 5 horas que se presenten los 43 informes. Sería demasiado largo, ¿no? Demasiado largo. Congresista, una consulta. ¿Qué le responde usted? Sabemos que esto es un gesto, ya nos lo han repetido en innumerables ocasiones. Pero, ¿qué le responde a aquellos parlamentarios que esgrimen el argumento de que ustedes no manejan un presupuesto y que, por lo tanto, podría haber falsas esperanzas o confusión de parte de la población que crea que van a solucionarle los problemas? Bueno, ¿qué les puedo decir? Es decir, el Congreso de la República aprueba el presupuesto nacional. Creo que se refería, congresista, que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. O sea, no pueden comprometer la recesión de obras que impliquen presupuesto del gobierno central. O sea, a eso nos referimos. Pero tenemos la capacidad de poder hacer que se ejecuten. Esa capacidad la tenemos. ¿Pidiéndole a los ministros respectivos? Que se cumpla la ley. Y si el ministro no cumple la ley, por ejemplo, el presupuesto que proyecta alguna obra determinada, existen mecanismos para obligarnos a que cumplan. Correcto. Pero no es que estemos desarmados y que estemos pintados en la pared. ¿Y ustedes también han pensado, quizás, hacer una priorización de los requerimientos de la población para luego impulsarlo en las diferentes carteras? Definitivamente. Ya estamos percibiendo que hay una necesidad inmensa en el sector agrícola. Ahí tenemos que trabajar con todo. Doctor, además, hay algo más adicional que decir que esta especie es un viaje piloto, digamos, porque se va a evaluar para próximos viajes que podría ser el Congreso. Así es. Esa es la idea. Esperemos que todo salga bien y que esto sea el inicio de muchos viajes más. Consulta final. ¿Se va en bus o se va en un auto particular? Me voy en auto particular. Perfecto. Después me van a cobrar el bus. Ismael, además, tendría que preguntarle si es que está de acuerdo con el presidente de la República que propuso Puno, ¿no? Sí, pues, bueno, eso va a ser de previa evaluación. Vemos al doctor Ugatá, que va a atender a otros colegas también. Y a propósito de colegas, vamos a mostrar el otro bus que también se ha dispuesto para que la prensa pueda viajar y cumplir con todos los detalles de este viaje a Puno. Jessica Mario, ese es el otro bus interprovincial que en breve ya debe estar partiendo. Este no lleva congresistas, lleva a periodistas acreditados aquí al Parlamento Nacional.